No pasa que el pulo blanco te quiero calarle Para andar al cielo Tengo una historia enfiestada Me estoy piscinando pero todo bien Llego, rezando, bailando Vieron la paquita cuando la saqué Tengo un parido malandro Y ando tarde y cálido Se amaneceré otra vez Ando gastando lo que me gané Paso la vida que vamos a hacer Si solo se vive una vez Y otra vez Toca la banda en julia canvágui Con toda chamba la pasamos bien El cuerno colgado se ve Y por encima, compadresis, compachinito El cuerno colgado se ve 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 El cuerno colgado se ve